Buen día, te espero para cenar. ¡Te quiero! Buenos días, señor Fielding. Hola, Catherine. Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace siete horas y ya no tenemos más información. ¡Catherine! ¡Angela! Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa. Os queremos. ¡Eh! ¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú? Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más. Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera. ¿Unas horas? Mi amor, han sido tres días. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Te he oído decir algo. Oye, cariño. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! De lo que hayan venido, nuestras hijas han traído algo con ellas. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿El cuerpo y la sangre? ¿El cuerpo y la sangre? Catherine. El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre! ¡Ahhh! ¿Alguna vez... ...había visto algo parecido? ¡Mañoras! ¡Mamá! No. No, pero hay alguien que sí. ¿Tiene experiencia con las posesiones? Más de la que me gustaría. Puede ayudarnos a recuperar a nuestras hijas. El exorcismo es un ritual. Cada cultura, cada religión utiliza métodos distintos. Vamos a necesitarlos todos. No tengas miedo. Ya nos conocemos. Madre. ¡Pamá, por favor, haz que pare, menú arena! ¡Pamá, por favor! ¿Qué ha hecho? ¡Pamá, por favor, haz que pare! Plik, plok, plik, plok, plik. ¿Eso es el herido de Catherine? No van en sincronía. Dios se ha burlado de ti. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡No, ve! ¡No es labrosa que parece esta! Gracias por ver el video.